¿Qué es la niñez? Han sido muchos los que a lo largo de la historia nos han ayudado a entender que la niñez es un tema fundamental, trascendental para el desarrollo de una nación. Bueno, Francesco Tonucci, un reconocido pedagogo italiano, fue uno de ellos y quizás el que más claves nos ha dado para entender que la niñez de un país es y debe ser siempre un proyecto prioritario. Bueno, él decía, de lo que se trata es de conseguir que la administración baje los ojos hasta la altura del niño, para no perder de vista a ninguno. Tonucci fue el ideólogo del proyecto La Ciudad de los Niños, que consistió en hacer de su ciudad natal, Fano, un lugar cuyo punto de referencia precisamente fueran los niños. El proyecto tuvo mucho, muchísimo éxito y se extendió a otras ciudades de Italia y a otras ciudades del mundo. Pues bien, a nuestro país le llegó el turno de tomar este modelo, el cual nos hemos basado para diseñar el programa que hoy estamos lanzando, que hace parte de una iniciativa internacional que cuenta, por fortuna, con el apoyo de la UNICEF y de ONU Habitat. Tonucci tuvo un presupuesto muy sencillo, pero a la vez muy revolucionario en el momento a la hora de conseguir su programa. Él decía, cuanto más se adapta la ciudad a los niños, mejor viven todos sus habitantes. Y si escuchamos a Heidi y aplicamos lo que ella quiere, nos damos cuenta por qué es sencillo pero revolucionario. Y así se hizo, así lo hizo. En Fano, Fano se convirtió en una ciudad segura, Fano se convirtió en una ciudad hecha para el juego, para la aventura, para el descubrimiento. Una ciudad en la que los niños pudieran, por ejemplo, ir al colegio solos y pudieran contar con todas las garantías y toda la protección para ir al colegio solos. Se convirtió en un verdadero modelo en el mundo y nosotros queremos, queridos alcaldes, que ojalá podamos hacer lo mismo con nuestras ciudades. Estamos totalmente comprometidos con la niñez colombiana y somos conscientes, muy conscientes, del gran reto que tenemos en esta materia. Con mi señora lo discutimos prácticamente todos los días. Por eso hemos desarrollado la Estrategia de Cero a Siempre, que busca brindar una atención de calidad en todos los aspectos, que sea integral, desde la nutrición hasta la educación, el espacio donde crecen a los niños colombianos entre los cero y los cinco años. Para el cuatrenio nos hemos propuesto unas metas ambiciosas, atender por lo menos un millón doscientos mil niños entre los cero y los cinco años bajo el esquema de calidad, para lo que hemos destinado un presupuesto de seis billones de pesos. Alcanzar esta meta significa duplicar, duplicar el número de niños que atendemos actualmente, que son unos seiscientos mil, entre el ICBF y el Ministerio de Educación. Podemos considerar el programa que hoy lanzamos como una especie de complemento y complemento necesario a esa política de niñez, que implica una aproximación comprensiva e integral hacia la disminución de las brechas y de la pobreza, y de lograr lo que todos queremos, que es un país más equitativo. ¿Qué es lo que queremos con este programa? Empezar a convertir a nuestras ciudades y a nuestros municipios en lugares prósperos, prósperos para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Esta no es una tarea fácil, creo que todos lo sabemos, y debemos empezar por un trabajo conjunto y comprometido con ustedes, como tantos trabajos que tenemos que hacer, alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Juntos debemos descifrar cómo podemos hacer de nuestras ciudades lugares pensados para el pleno y el sano desarrollo de nuestros niños, de nuestros pequeños. Debemos convertir a la niñez en un tema prioritario, no sólo para nosotros en el gobierno nacional, sino también para las administraciones regionales y las administraciones locales. Yo sé que con el compromiso de todos ustedes, con el compromiso del bienestar familiar, lo vamos a lograr. Con Diego Molano nos hemos propuesto también a lograr ese objetivo. Y se preguntarán ustedes, entre tantas opciones, por qué nos hemos puesto a pensar en esto. Pues hay varios indicadores que sustentan en forma importante esta propuesta. De acuerdo con las predicciones del DANE, se estima que en las 24 ciudades del país con mayor población, en las que nos vamos a concentrar para llevar a cabo este programa, como lo mencionó Diego, este año llegaremos a tener más de 6 millones 200 mil niños, niños y adolescentes, entre los 0 y los 17 años. De estos, cerca de 1 millón 200 mil se encuentran en condición de vulnerabilidad, como también lo mencionaba Diego, y cerca de 400 mil viven en la pobreza extrema. Y unos 610 mil están registrados en el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada. En estas ciudades, en estas 24 ciudades, hemos detectado problemas serios, que involucran a los niños e involucran también a los adolescentes. Me decía la representante de UNICEF, cómo aquí hemos desarrollado un programa muy efectivo para esa población olvidada, que no podemos olvidar, entre los 10 y los 20 años, que es una población también que se desvía muy rápidamente, que cae muy rápidamente en las tentaciones. Pero volviendo a los indicadores, por ejemplo, la desnutrición crónica en la primera infancia de estas ciudades es del 12%, y dos ciudades tan importantes como la mía, aquí como en la que estamos, Bogotá y Barranquilla, presentan niveles de 16 y de 15% de desnutrición crónica respectivamente. Qué vergüenza, qué vergüenza, representante Cabrera, usted que ha sido tan interesado y tan defensor de la niñez. Asimismo, el 17% de los adolescentes entre los 15 y los 19 años alguna vez han estado embarazadas, y el 14% ya son madres. Problema grave. Otro indicador nos señala que el 37% de los niños menores de 6 años en las cabeceras urbanas de todo el país asisten a un hogar comunitario o una guardería, que en muchos casos, yo diría que muchísimos, demasiados casos, no cuentan con las condiciones adecuadas para su cuidado. O sea, el panorama no es alentador, y es indispensable empezar a tomar acciones para lograr esa verdadera transformación basada siempre en las necesidades de nuestros niños para corregir estos indicadores. Si nos fijamos bien, en nuestras ciudades hemos implementado un modelo en el que se van a privilegiar o se privilegian ya las necesidades de los adultos sin pensar en los niños y en los jóvenes, tras su error. Puede parecer obvio, pero ese no es el modelo que debemos privilegiar. Volviendo al ejemplo de Fano, en Italia, cuando ahí se reunieron con los niños para oír sus propuestas, se dieron cuenta de lo que ellos planteaban, que lo que ellos planteaban era una ciudad muy parecida, casi igual, a la que proponían los ambientalistas y los más sofisticados y destacados urbanistas. Senador Lozano y representantes, qué bueno que cuando ustedes vayan a diseñar el plan de desarrollo, y yo me comprometo a esto, podamos escuchar a estos niños y verán que ese plan de desarrollo queda mucho más enriquecido. Ustedes los oyeron a los tres, cosas de sentido común, pero muy poderoso. Así que planar ciudades, de acuerdo a las prioridades de los niños, tiene todo el sentido del mundo. Y empezar a hacerlo, es que uno dice, no, pues, esa es una frase ahorita, pero cuando lo lleva a una práctica, empezar a hacerlo implica fortalecer, tomar decisiones en inversiones como la salud, ministra, o la educación, o la recreación sobre la población de la primera infancia, de la niñez y de la adolescencia. Les voy a contar una anécdota de hace, ya más o menos, año 85, más de 25 años. Estaba yo con Yamida Matt, en un restaurante. Yo era subdirector del tiempo, Yamida Matt era director de noticias de Caracol. Yamida Matt es una persona siempre inquieta, que ahora está haciendo una campaña por los niños en el Chocó. A propósito, vimos con mi señora la película Chocó, allá en el festival de, en el festival de cine en Cartagena, muy impresionante, esa película. pero estábamos con Yamida pensando qué podíamos hacer por los niños, año 85, 84 creo que era. Y entonces, discutíamos posibilidades y decidimos ahí en el almuerzo que íbamos a traer unos profesores chinos para enseñarles a los niños a jugar ping-pong, mejorar la calidad del ping-pong de los niños de Colombia. Ya estábamos en el postre y ya hemos decidido cuando se acerca la representante o una funcionaria de UNICEF, que estaba en una mesa al lado, me dice, mire, yo no, me da mucha pena, me muero la vergüenza, pero yo no me podía resistir no escuchar esa conversación entre ustedes dos. Y les puedo hacer una sugerencia, en UNICEF hace muchos años estamos soñando con una campaña de vacunación masiva, en donde los medios de comunicación sean los que promuevan esa campaña. Imagínense usted la cantidad de vidas que podemos salvar y el bien que podemos hacer si la gente responde, las mamás responden y llevan a los niños a campañas de vacunación masiva. ¿Por qué no ensayan? Nos miramos y a mí yo dije, hombre, buena idea, entonces, desechados los profesores chinos, que venga para la campaña. Y nos pusimos a llamar a todos los medios y todos los medios respondieron. E hicimos la campaña y fue todo un éxito. Y aquí vino el entonces director de la UNICEF, el señor Grant. Me acuerdo las palabras, vino con el presidente Carter y dijo, eso que ustedes hicieron aquí en Colombia, le dijo al presidente Betancur, que apoyó muchísimo la campaña, es un paso tal vez más importante que la llegada del hombre a la luna, porque con la llegada del hombre a la luna no sé si hemos salvado vidas, pero con esto que se va a volver ya un patrón de UNICEF para el resto de los países, ustedes hicieron una historia. y efectivamente las campañas de vacunación masivas hoy son pan de cada día, o sea, los hacen en todos los países. El año 84 era algo que estaban soñando en UNICEF, o sea que aquí hay materia prima para también hacer cosas audaces para los niños. Y sea este momento para reconocer la gran labor que hace el Instituto Colombiano de la Universidad Familiar a todos sus funcionarios, porque realmente hace una labor maravillosa por los niños y los jóvenes del país. Solo este año el Instituto va a atender más de 8 millones 400 mil niños, entre niños y adolescentes en todo el país con un presupuesto cercano a los 3.7 billones de pesos. Gracias representantes por darle este dinero al Instituto. Y gracias senador. Y antes de hablarles de las cuatro líneas de acción sobre las cuales vamos a empezar a trabajar para dar los primeros pasos hacia esa ojalá verdadera transformación, quiero invitarlos a que tengan en cuenta estos temas en los planes de desarrollo que ustedes ya están a punto de presentar. Necesitamos políticas claras sobre temas que son definitivos en el futuro de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y la única manera de lograr resultados contundentes es teniendo y eso se lo enseñan a uno en todas las escuelas de administración pública o de administración general metas claras y estrategias muy concretas muy certeras para alcanzarlas. O sea apreciados alcaldes depende de ustedes que la vida de nuestros niños y adolescentes empiecen realmente a cambiar y empiece a ser como quieren ellos más feliz y con mayores oportunidades aunque yo no sé si la va a dar bien a millonarios yo no sé pero espero que le haga bien para su felicidad. El primer tema el primer tema sobre el cual debemos empezar a trabajar y aquí lo han dicho y queremos que eso todo el mundo nos ayude a que eso se vuelva un objetivo alcanzable es a trabajar en la prevención del embarazo en las adolescentes y la prevención del consumo de drogas y por supuesto de la explotación infantil ya sea laboral o sexual eso no trae sino desastres eso perpetúa la pobreza el daño que hace el consumo de drogas o el embarazo adolescente ya está muy comprobado por eso cualquier logro en esa materia tiene una rentabilidad social altísima y recordemos que una de cada seis niñas entre los 15 y los 19 años ha estado embarazada lo que nos obliga como gobernantes a tomar acciones acciones ojalá muy eficaces al respecto un embarazo adolescente tiene repercusiones de todo tipo y la primera de ellas es la deserción escolar la primera razón por la cual las niñas se van es esa en la mayoría de los casos lleva a los jóvenes a dejar sus estudios para siempre abandonar sus sueños y a ponerse a trabajar para mantener los niños precisamente hace dos semanas se aprobó un COMPES de embarazo adolescente ayer estuvo muy y Cristina Plazas que no la veo aquí ha estado promoviendo mucho ese tema con los lineamientos en el COMPES de Estado los lineamientos de la estrategia para ayudar a prevenir el embarazo adolescente y su implementación va a estar en cabeza del Ministro Familiar y es una gran responsabilidad Diego una gran responsabilidad porque ahí como lo discutimos es un objetivo que tenemos que lograr es de los creo que el objetivo el único objetivo donde nosotros no estamos cumpliendo la tendencia para lograr los objetivos del milenio el único que nos debemos empeorado más que mejorado por eso ahí tenemos que hacer un gran gran esfuerzo nuestro sueño nuestra meta es que nuestros adolescentes estén donde deben estar estudiando haciendo deporte jugando y no trabajando para sostener un hijo o consumiendo drogas la segunda línea de acción tiene que ver con la implementación de un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes en nuestro país más de 78 mil jóvenes entre los 14 y los 18 años son infractores de la ley es urgente que mediante el concepto de justicia restaurativa los gobiernos locales financian y desarrollen programas de atención especializados para estos adolescentes judicializados debemos lograr que nuestros jóvenes tengan claras sus prioridades y hacer que para ellos estudiar sea mucho más atractivo que delinquir y tenemos que volverlos a causarlos bien no simplemente dejarlos allá en un sitio donde posiblemente se desvíen más por eso esa justicia restaurativa es tan importante la tercera línea de acción se refiere a la necesidad de incrementar los espacios verdes y los parques para los niños y los jóvenes y creo que los tres mencionaron eso queremos más parques queremos más sitios donde podamos jugar hacer deporte creo que en muchas ciudades sucede que los niños no tienen espacios suficientes para el juego para la aventura y para la exploración buscarlos y dotarlos además dotarlos de seguridad es clave para garantizar el desarrollo pleno de cualquier niño en ese orden de ideas la semana entrante vamos a lanzar con deportes un programa muy lindo de promover el deporte desde los niños promoverlo en todas las instancias de educación con premios con premios para los niños con premios para los entrenadores con premios para los municipios y los colegios que se monten en ese tren creo que es bien importante y un buen complemento a este punto y esto tiene que ver también con el cuarto punto que se refiere a fomentar los hábitos de alimentación sanos y un estilo de vida saludable es algo donde la ministra y yo hemos coincidido plenamente vida sana mente sana comer bien hacer deporte es necesario promover proyectos y campañas que fomenten la sana alimentación de nuestros niños desde que son pequeños además y también garantizar los espacios para que ellos puedan hacer como les decía ejercicios y practicar todos los deportes no debemos olvidar que el deporte es salud y es la mejor manera de mantener a los jóvenes alejados de la droga y el alcohol además es el mejor negocio una persona que hace deporte se evita tener que ir al médico y se ahorra mucha plata y le ahorra mucha plata también al Estado para lograr todo esto como ya lo dije la primera tarea que debemos hacer es escuchar a nuestros niños a nuestros jóvenes para saber cómo es esa ciudad que ellos sueñan y los invito a convocarlos para que ellos tengan voz en el diseño y en la construcción de los planes de desarrollo además que bonito un día en los consejos o en las administraciones hacer una tarde o todo un día escuchando a los niños que quieren un ejercicio además bien bonito y sólo así logramos que tengan espacios democráticos en los que se fomente su participación estoy seguro que a esos niños nunca se les va a olvidar una participación de ese tipo sería muy además aleccionador de nosotros entonces depende que sus necesidades sean escuchadas pero sobre todo que las podamos resolver por ejemplo si los niños de un barrio lo que quieren es un tobogán o si un niño está preocupado porque el papá le pega a la mamá eso debería estar tenerse en cuenta en el diseño de los planes de desarrollo en todos los municipios se trata de trabajar por un legado trascendental ciudades prósperas y felices pensadas para los niños este gran pedagogo italiano Francesco Tonucci que se ideó todo esto lo explica de una manera muy clara y contundente hacer hablar a los niños no significa pedirles que resuelvan los problemas de la ciudad creados por nosotros significa en cambio aprender a tomar en cuenta sus ideas y sus propuestas el Instituto Colombiano de Estad Familiar se va a encargar de hacer un seguimiento a los planes de desarrollo de estas 24 ciudades para verificar los avances y el cumplimiento de las metas que se vayan a incluir frente a la niñez y la infancia y ojo estimados alcaldes la ciudad que mejore resultados presente la vamos a premiar con la construcción de un centro de infancia o con eventos deportivos nosotros vamos a estimular el cumplimiento de esas metas y los invito entonces a que se comprometan con la infancia con la infancia del país que es sin duda el proyecto más prioritario que tenemos pues de la forma en que crezcan los niños en que alcancen un desarrollo sano y feliz depende y es obvio es simple lógica su futuro pero sobre todo el futuro del país como decía un gran escritor que yo cito con mucha frecuencia porque tiene unas citas maravillosas Oscar Wilde el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices y lograrlo está en nuestras manos no se nos olvide eso lograr que los niños sean felices está en nuestras manos muchas gracias gracias